Santiago avanza, sus vecinos lo saben, avanza en seguridad, en una comuna más limpia, en una comuna de cuidados. Iracís Asler ha construido una mejor vida en Santiago, una mejor vida para las familias, en donde puedan disfrutar de sus parques, plazas, de sus calles. Yo confío en Iracís Asler, es vecina, conoce la comuna, sus desafíos y el maravilloso futuro que tiene Santiago. Hay que seguir recuperando casas a la delincuencia, como lo ha hecho hasta ahora con éxito, dando más tranquilidad y seguridad en los barrios. Hay que seguir mejorando la educación pública, mejor infraestructura en liceos y escuelas, colocando en el centro los cuidados. Las y los invito a seguir en ese camino, a no partir de cero, ni retroceder a los tiempos del abandono. Vecinos y vecinas de Santiago, este 26 y 27 de octubre, voten por un mejor Santiago. Voten por un Santiago que avanza, voten por Iracís Asler, H51. Iracís, otro no. Santiago avanza con Iracís Asler.